Mi nombre es Brandon Gómez, el charro moderno, y voy con la voz Kids. Hoy cumple un año mi padre, de andar en el otro lado. Dejó solita a mi madre, y el hogar abandonado, y no sé cómo avisarle, si le comen el mandado. Aunque yo soy muy pequeño, alcanzo a ver sus errores. Él se fue atrás del dinero, sufriendo mis sinsabores. Ella se pasó el invierno, añorando sus amores. Recuerdan de ellas, cuando les crece la frente. A la mujer y al caballo, les hace daño el olvido. Él cuando cambia de dueño, y la mujer de marido. Y algunos en el otro lado, se andan pasando de vivos. ¡Yeah, yeah, yeah!